La manera en que pensamos determina la manera en que sentimos y por tanto la manera en que nos comunicamos. Si tú piensas, yo no valgo para hablar en público, cuando te toque hacerlo, porque además lo vivirás desde cuando me toca hacerlo, vas a empezar a experimentar nerviosismo, preocupación, miedo escénico incluso. Y eso se va a traducir en que seguro te va a costar mantener el contacto visual con los demás, te va a temblar la voz, te temblarán las manos, empezarás a sudar, estarás poco fluido a nivel de vocabulario, no encontrarás las palabras y las expresiones adecuadas para poder transmitir tu idea. Y esto no es casual, todo partió de un origen que fue que un día decidiste pensar, yo no valgo para hablar en público. Así que el mensaje es claro, si quieres cambiar tu manera de comunicar, si quieres cambiar las emociones, las sensaciones que tienes en los procesos comunicativos, cuando hablas en público, frente a cámara, cuando concedes entrevistas, cuando estás en comunicación interpersonal, lo primero primero que tienes que hacer es revisar tu cabecita, tus pensamientos. Vamos, lo que viene siendo pasarle el mocho a la cabeza de toda la vida.